En el huerto de Getsemaní, después Jesús salió y se fue como era su costumbre al monte de los olivos y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo Había estado hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los doce. Como se acercara a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo Entonces lo apresaron. ¡Camina! ¡No! No, no, María, él lo dijo, lo dijo que lo iba a diga No, no, no Los hombres que custodiaron a Jesús empezaron a burlarse de él y a darle golpes Le cubrieron la cara y después le preguntaban Adivina, adivina quién te pegó Adivina, tío El consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato Hemos comprobado que este hombre es un agitador Se opone a que se paguen las impuestas al César y pretende ser el rey en guerra por Dios Entonces, Pilato lo interrogó en estos términos ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó Tú lo has dicho Yo no encuentro delito alguno en este hombre Por ellos insistieron Está enseñando al país de los judíos y sublevando al pueblo Empezó en Galilea y ha llegado hasta aquí Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes Se lo envió Pues Herodes se hallaba también en Jerusalén en aquellos días Al ver a Jesús Herodes se alegró mucho ¿Este un rey? ¿Rey de los judíos? Mírenlo Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él Y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia Le hizo pues un montón de preguntas Pero Jesús no contestó nada ¡Su majestad! Mientras los jefes De los sacerdotes y los maestros Permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones Herodes Con su guardia Lo trató con desprecio ¡Miren este rey! Para curarse de él Lo cubrió con un manto espléndido ¡Su majestad! ¡Rey de los judíos! Y lo devolvió a Pilato ¡Llévenselo de acá! Y ese mismo día Herodes y Pilato que eran enemigos Se hicieron amigos Pilato Convocó a los jefes de los sacerdotes A los jefes de los judíos Y al pueblo Y les dijo Ustedes han traído entre mí A este hombre Acusándolo de blasfemo Y de sublevar al pueblo Pero en presencia de ustedes Lo he interrogado Y no he podido comprobar Cargo alguno que le hacen Es por eso que no creo que merezca la muerte Así que después de castigarlo Lo dejaré en libertad Entonces Llevaron a Jesús A un patio Llamado el pretorio Sigue golpeándolo Sigue golpeándolo Sigue golpeándolo 14 14 15 Es suficiente Lo pusieron a un lado Y para burlarse Y para burlarse de él Le pusieron Sus rompas Le pusieron una capa De un soldado Un rey Necesita una capa Y también Pusieron una corona De espinas En su cabeza También una corona Pueblo Ahora yo les pregunto ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás? ¿O a Jesús? El rey de los judíos Él no es nuestro rey Liberen a Barrabás Elimina a este Y devuélvenos a Barrabás Este Barrabás Había sido encarcelado Por algunos disturbios Según asesinato En la ciudad Por piedad Yo quería liberar A Jesús Se dirigió de nuevo A las palabras Para ellos Seguían gritando ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por piedad ¿Qué mal es este hombre? ¿Qué mal es este hombre? ¿Qué merece la muerte? Pero ellos Insistían a grandes voces ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Me declaro inocente Por la sangre derramada De este hombre Ahora llévenselo Y hagan con él Lo que quieran Y tomaron a Jesús ¡Piedad! Y le pusieron Una cruz pesada ¡Piedad! Y se haría Al fin Por el gota Junto a él También llevaban A dos malhechores Que iban a ser crucificados Junto a él Camina Rey de los malditos ¡Santo! Jesús Cae por primera vez ¡SISHYHOR ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Atrás! ¡De pie! ¡Madre! ¿Qué haces, mujer? ¡Hijo! 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 ¡Señor! ¡Alto! Una vez que ya no puede caminar, ¡ayúdalo! ¡Tú, ayúdalo! ¡Ayúdalo! 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 ¡Camina! ¡Camina, Rey de los judíos! ¡Sálvate! ¡Jesús cae por segunda vez! ¡Señor! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡No ven que sufre! ¡No me importa lo que me hagan! ¡Déjenlo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ya va tan poco! ¡Señor! 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 ¡Para concertos! ¡Veren! ¡R ¡Gracias! ¡No! ¡ Señor! ¡Por qué es el Señor? ¡Por qué es el Señor! ¡Señor! 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 A ir en silencio a sus hogares para acompañar al Señor en la procesión del Santo Sepulcro. ¡Señor! ¡Señor!